Horóscopo de Virgo para hoy, lunes, 8 de enero de 2024 Te convertirás en una especie de líder en tu trabajo en estos próximos días, Virgo. Obtendrás buenos resultados profesionales y te van a felicitar por ello. En el amor, es un momento favorable para intentar un acercamiento hacia quien te gusta. Déjate aconsejar por alguien de la familia que te quiere, te puede ayudar. Tu bienestar dependerá únicamente de lo que hagas por cuidar tu salud. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.